Porque audiovisual es una carrera de equipo eterna. Interesante eso. Si no tienes un buen equipo... No puedes llegar muy lejos solo. No, lejos solo no puedo. Oye, Chino, hablando de cosas sobrenaturales, ¿te acuerdas de Valentina? Si te acuerdas, huevón, Valentina. La jista que te gusta. No es hipster, huevón. No es hipster. Es original. Original. ¿Tienes presupuesto? Para hacer... Presupuesto para hacer un corto así, chévere. De los 20.000 soles para arriba. La mayoría se va... Se va en todo, en realidad. No hay como que algo en lo que gastes y más. Lo mejor que tienes que gastar es un buen sonido y una buena imagen. Son buena cámara, buenos lentes. Y lo demás ya es tu chamba como director, ¿no? Poner bien a tus actores delante de tus herramientas y que te salga de la mejor manera posible. El tiempo de preproducción y el tiempo de producción, ejecución y edición. Hasta el día del rodaje fueron cinco meses enteros. De pre. Sí, pre pura. Que nos tuvo así locos a todos. Cinco meses sin parar. Incluido conseguir los fondos. Incluido conseguir los fondos. Todo eso estaba dentro de nuestra preproducción. Rodamos cuatro días. Cuatro malditos días. Que fueron duros porque, por ejemplo, nuestros llamados eran a las cuatro o cinco de la mañana. ¿Ya? Y era como que llegabas cuatro de la mañana y te ibas a tu casa a las tres de la mañana del día siguiente. O sea, era así. Producción desde el primer día dijo, vamos a grabar interdiario, ¿ya? Para que un día podamos como que dormir. Porque si lo haces de corrido, a los tres días tu gente se va a estar odiando y se van a agarrar puñetazos en pleno rodaje. En una semana grabamos tres días y un día de la siguiente. Y ahí murió todo. Cuando vi el teaser, me acuerdo pues de un Alejandro que quería hacer carrera de cine. Pero yo pienso que se puede usar esto para lo que tú quieras en realidad, ¿ya? A mí me gustaría, a mí en realidad yo no pienso, quiero hacer cine, ¿no? Claro. Quiero hacer historias. Y eso pues, las historias se cuentan en el cine, pero... Pero también puedes contar historias, puedes ser en comerciales, en spots, sacándole la vuelta a lo que usualmente se hace, ¿no? Por eso creo que las películas son importantes en la vida, porque tienes la libertad de contar lo que tú quieras sin que nadie te esté restringiendo la creatividad. Una vez quise hacer un corto oscuro en tercer ciclo y me salió mal. O sea, me salió asquerosamente horrible. Me salió mal, me salió... todo, todo me salió como no quería. La lección aprendí entonces es, haz lo que te sale bien y ya. No, la lección es, haz lo que te haga sentir cómodo. Yo no me sentía cómodo con la historia, pero me cerré con que quería hacer una historia oscura porque... porque quería. Pero cuando no te sientes cómodo con algo, deberías dejarlo. Entonces, después de un fracaso, como que dices, ya, ¿ahora qué hago? Me meto a estudiar contabilidad, ¿qué hago con mi vida? No sirvo para audiovisuales. Sacamos 16, pero un grupo sacó 20. ¿Y qué hizo este grupo? Un amigo mío que se llama Daniel Valencia, que lo amo, que es mi amigo, sacó 20. E hizo una historia, una historia súper chévere de ser jóvenes. Y digo, claro, este Bobón ha hecho una buena historia porque este Bobón ve muchísimas más películas que yo... O sea, se educa mucho más en cine de lo que yo estoy haciendo ahora. Y me quedo de lección. Entonces dije, ok, puedo estudiar por mi parte. O sea, me puse a ver más cosas. Oh, puedo usar esto, puedo usar esto, puedo usar esto. Y mis tres años eran, pues, una duda constante, ¿no? De qué puedo hacer yo para hacer una historia igual de chévere. Y dentro de esos tres años me comenzaron a pasar cosas locas en mi vida que al final, pues, las agarré todas y las metí en un solo corto. Y me hice un guión en el micro, camino de Magdalena hasta Toulouse-Lautrec, una hora y media de camino, me hice 10 a 11 hojas. Y debía presentar el guión final, ¿eh? Y dije, no tengo nada, no tengo nada creatividad, dije. Y en el celular agarré, me hice 11 hojas sin querer, también. Lo presenté y me gustó lo que hice porque me inspiré en lo que viví alguna vez con una chica. Pero esto era como si hubiera invocado una historia de algún lado y salió todo. Salió eso creo que en la quincena de agosto, octubre, por ahí, del año pasado, del 2017. El personaje eres tú. Soy yo, obvio. No, la forma de hablar, todo. ¡Oh! No, es igualito. O sea, sí. Cuando vi el teaser, dije, qué buen casting, ¿no? O sea, sí, efectivamente es Alejandra. En el teaser, tú eras el actor. Sí, yo era el actor. O sea, ese teaser, me acuerdo que no tenía plata para hacerlo, no tenía tiempo, no tenía actrices y no tenía ni siquiera un guión. Tenía la idea muy dispersa todavía, no sabía qué hacer. Entonces un amigo mío, se llama Carlos Zúñiga, me ayudó con todo lo que es, pues, ¿no? O la cámara, o el stay, o todo eso. Y ya con las herramientas en el lugar se te ocurren cosas. Entonces, hagamos esto, 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 esto. Y, pucha, del 100% de todas las ideas que se me ocurrieron ese día, solo usé 10% porque... No, las otras, mis otras ideas no funcionaron en esa grabación. Pero funcionaron, pues, funcionó un 10% y de ahí le di vuelta a toda la idea en edición y quedó un teaser, bravazo. Es una cosa de mandarte a probar. No tenía nada con decirte que ese mismo día yo debía lanzarme a grabar a las 4. Ya. Y ese mismo día, en el trabajo, que hacemos videos en la productora, ok, Alejo, tienes que presentar este video a las 6. Y yo, no, no, porra, lo tengo que grabar. Y yo como que... A la mierda, ya. Yo voy a acabar un video que debo acabar en una semana, lo voy a acabar en dos horas. Con after y todo. Solo lo hice para poder salir temprano y grabar mi teaser. Si no, iba como que a jalar. Entonces, como ya tienes el cerebro en ese mood, ya también me salieron todas las ideas de qué podía hacer con la historia. Y ya, y salió. Salió una cosa que no me había imaginado nunca. O sea, es imposible de que en una carrera de audiovisuales me hayas hecho por lo menos unos 30, 50 productos. Necesitas equivocarte mucho para tener al final un primer producto que tú consideres bueno. Por eso es lo primero que le dije al equipo cuando nos juntamos. Que tengamos como que un tiempo para equivocarnos haciendo las cosas, ¿no? Porque para llegar al producto final es como que... Es difícil. Por ejemplo, mi productora estaba detrás de mí diciéndome, Alejandro, cierra el guión, cierra el guión, cierra el guión. Así, semana 3, más cierra el guión. No podemos empezar a trazar sin un guión cerrado. Yo me cerré también, ¿ah? Seguía escribiendo mi guión. Porque no me cerraba, no me cerraba hasta que me cerró. Quedó en 25 guiones. 3, 18 versiones del corto, 18 of lines. Y, bueno, el tráiler, 3, 4 versiones. Entonces, sí, es importantísimo equivocarse. Equivocarse. Y mientras más ridículo sea, más... Soda todo lo que se te ha imaginado. Porque lo que haces cuando se vio en tu cabeza sea ridículo. Mejor lo puedes hacer otra vez, otra vez. Hasta que ya va tomando forma, va tomando forma. Hasta que quede una cosa increíble. Pero es importantísimo. Porque nada te va a quedar bien a la primera. Nunca. En la vida, en lo que sea, en lo que hagas, en audiovisuales, en todo. Hacer un corto también es una vaina bien humana. Por ejemplo, si vas a dirigir, tienes que tener mucha paciencia. Tienes que escuchar a todos. Tienes que desenamorarte de tu idea también. Por ejemplo, a mí me ha funcionado mucho desenamorarme de mi idea. Porque tenía 11 personas en el equipo. Y 5 o 6 personas siempre se dedicaron a... A darme sus puntos de vista. ¿Esto funciona? ¿Esto no? Y las primeras veces es como que... Yo soy el director, ¿no? O sea, nunca lo he dicho. Pero mi cuerpo es como que... Pero yo lo escribí, ¿no? Pero al final... No es así, pues. Al final, otra persona de verdad tiene una perspectiva... La perspectiva acertada. Porque habían cosas que sí, no funcionaban. Y si no los hubiera escuchado, no hubiera funcionado nunca el corto. Pero en el camino también aprendí que mientras más escuchaba yo a la gente, mejor me salieron las cosas. Entonces, me olvidaba por un rato de que... De que era tu creación. De que era tu creación. Que al final de nada te ayuda. Al final, o sea, en todo rodaje te vas a pelear con todos, ¿no? Pero te peleas ahí, se acaba el rodaje y te vas y te vas a comer con la gente. Te vas a comer con la gente y... Porque al final... Al final de cuentas es un trabajo. Entonces, no puedes molestarte con alguien porque te está diciendo cómo hacerlo mejor. ¿Qué pensabas a mitad de carrera o cuando empezaste? ¿Qué ibas a hacer? Me quería largar. Quería renunciar a todo. Y mi primer ciclo era como que me he metido a estudiar algo que no tengo la más mínima idea de por qué estoy en este salón. Una vez estaba en cuarto ciclo. No, tercer ciclo. No me acuerdo. Pero era un taller audiovisual de algo. Y... Es increíble, ¿ya? Porque te das cuenta que al final no depende de tu educación, depende de ti mismo. No es que, ay, no me enseñaron nada, no sé. Pero recuerdo que teníamos un profe súper chévere que nos puso un Moonrise Kingdom. ¿Ya? De Wes Anderson. Y tenías al 100% del salón, o sea, de un 100% de personas tenías al 90% durmiendo. ¿Ya? Y estabas viendo Moonrise Kingdom. Era la primera vez que yo veía una película de Wes Anderson. Y me quedé pegado mirando. Y nos dejaron analizar la película y todo. Y fue un curso súper placentero porque aprendías. Creo que un gran porcentaje lo aprendió de YouTube, ser autodidacta. Depende de ti y depende de tu equipo. Porque audiovisual es una carrera de equipo eterna. Interesante eso, sí. Si no tienes un buen equipo... No puedes llegar muy lejos solo. No, solo no llegas muy lejos. Yo tuve la suerte de tener un equipazo en el que todos, pues, éramos líderes dentro de lo que hacíamos. Al final salió bien por eso. Si no tienes... Si alguien de ellos falla, todos fallan. Ese es el resumen de ser audiovisuales. De, bueno, estudiar audiovisuales. Tienes un buen equipo y edúcate siempre. Y mira muchas películas y mira muchas propagandas y mira muchas cosas. Y lee muchas cosas. Y volvete loco con todo. O sea, si te obsesionas a ver de dónde nació la font que usan en tu película favorita, búscala hasta que la encuentres y ya. En el corte usé muchas helvéticas. Porque dice, ¿qué es una helvética? ¿Por qué se llama helvética? No sé, me entró la curiosidad y me averigué toda la historia de las helvéticas. Y la helvética se ve bien con casi todo. Hay un libro que me encanta que se llama Steel Like an Artist. Un librazo que te dice, coge de todos lados, alimentate de todos lados. El mismo Guillermo del Toro también dice eso. Si tú solamente consumes cosas de la cultura popular, tu material audiovisual va a terminar siendo de este tamaño. Pero si lees de todo, miras de todo, vas a tener más opciones de las cuales robarte cositas. En realidad el casting ha sido una cosa que de verdad se ha basado solo en la suerte. Justo venía la gente perfecta, el papel perfecto y he tenido que probar. O sea, a cada personaje solo lo probé una vez y yo sabía que funcionaba. Excepto al protagonista, Flavio, que hace Camilo. Para él sí vinieron tres personas. Y no sabía cuál iba a quedar hasta que ya me decidí por él. Algo muy loco es que es lo mismo que tú me has dicho. Él habla como tú. A pesar de todos los obstáculos que tengas para grabar. Porque pasan accidentes. Te pueden negar una locación fácil un día antes. Un autor se puede enfermar. Te pueden pasar mil cosas. Pero al final, si te apegas a tu cronograma, si te apegas con tu gente a hacerlo bien, sale. No sabes de dónde ha salido todo lo que estás viendo en la pantalla, pero sales. Y lo más, no sé cómo explicártelo, lo más satisfactorio creo es que ver en una pantalla lo que meses atrás estaba en un papel. No sabes de dónde lo invocas, pero cuando tiene que salir, sale. No sabes de dónde ha salido todo lo que estás viendo en la pantalla. No sabes de dónde ha salido todo lo que estás viendo en la pantalla. No sabes de dónde ha salido todo lo que estás viendo en la pantalla. No sabes de dónde ha salido todo lo que estás viendo en la pantalla. ¡Gracias!